hola soy luzma y el día de hoy les voy a decir cómo podemos hacer en casa una salsa taquera más que buena buenísima y van a ver qué facilita la lista de ingredientes está en la caja de información del vídeo en agua hirviendo con bicarbonato vamos a poner todo a coser absolutamente todo lo limpiamos y a coser lo vamos a dejar ahí al fuego hasta que esté bien suavecito como esto lo apagamos y luego lo llevamos a la licuadora con el agua de la cocción bueno no tanta le vamos a quitar tantita agregamos sal de mar al gusto y licuamos perfectamente bien aquí va al gusto del licuado si la quieren martajada pues un toquecito en la licuadora o más molida pues más ratito ya es al gusto de cada quien luego a los trastes vamos a poner dos una para los de cilantro con cebolla y otros para los de si nada mezclamos el de cilantro con cebolla perfectamente bien y para adornito le vamos a poner encima más cilantro con cebolla para que se vea bonito al llevarlo a la mesa y además del aroma se les antoje de la vista así su cebollita picada y listo la pueden poner sobre cualquier tipo de tacos que se les antoje y que crean que se lleva con esta salsa taquera que les pareció verdad que está facilita si les gustó déjenos un me gusta y sus comentarios hasta luego hasta luego